¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Continuamos desbloqueando a todos los personajes de Super Smash Bros. Ultimate y hoy nos enfrentamos a Simon de Castlevania. Nos enfrentamos a él con Captain Falcon. Simon, para atacar, usa una especie de cadena. De momento vamos muy bien. Y lanzamos a Simon, que no consiguió volver. Conseguimos desbloquear a Simon, un nuevo personaje. No te pierdas en el próximo vídeo una nueva batalla. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete al canal!